amigos como están bienvenidos a un vídeo más para el canal a mi espalda pueden observar que nos encontramos en metro centro uno de los centros comerciales más visitados por los migueleños vamos a realizar un recorrido sobre cada uno de los establecimientos para ver cómo se encuentra ahora que ya se ha abierto la mayoría de tiendas restaurantes a causa de la pandemia que está viviendo el salvador que lastimosamente varios otros comerciales se habían cerrado y pues vamos a conocer las medidas también preventivas que tienen ellos así que acompáñenme bien para poder entrar se necesita primero más que todo limpiarse acá los zapatos posteriormente juntarse alcohol gel en las manos muy importante y luego tomarse la temperatura y ya puedes pasar por más gracias y nos encontramos dentro de establecimiento de metro centro como pueden observar hay bastante movimiento de personas hay bastantes tiendas que ya pues están abriendo restaurantes bastantes kioscos de ventas de teléfono y así por el estilo que poco a poco han ido abriendo sus establecimientos siempre y cuando respetando lo que es las medidas preventivas que ya saben alcohol gel guardar la distancia mínimo un metro entre personas utilizado obligatoriamente la mascarilla eso no les debe olvidar nunca si quieren venir a metro centro bien aquí nos encontramos en frente de la pastelería de lorena como pueden observar también hay personas desayunando dentro siempre y cuando respetando la distancia que es importante como pueden observar también ahí está simán uno de los establecimientos más grandes que hay acá en metro centro también está lo que es el banco los trabajadores diferentes establecimientos siempre con las medidas preventivas que ellos tienen aquí también tenemos a ovnisport y como pueden observar aquí dentro de metro centro hay bastante movimiento de personas a buena mañana aproximadamente son las ya les digo la hora son las 9 37 y pues ya se ve bastante movimiento de personas que vienen a comprar vienen a desayunar bien amigos este vídeo lo estoy haciendo con la intención de mostrarles a ustedes de cómo se encuentra metro centro ahora en día no lo hago para que digan vamos a venir a dar unas vueltas a molestar así como antes de la pandemia no ahora pues es bastante diferente todo ya no es lo mismo siempre tienen que venir con alguna razón ya sea para venir a comer para venir a comprar a pagar sus recibos de luz recibos de teléfono etcétera aquí como lo pueden observar los diferentes que después hay una cinta aquí no la pueden ver que dice cuidado no pasar o sea que digamos como ahorita por el momento no hay nadie tú vienes acá te pones acá para respetar una cierta distancia con con el vendedor para que te atiendas sin ningún problema que lo pueden ver está prácticamente es un cuadro bastante grande alrededor del kiosco para proteger lo que es la distancia los actores de business y la feria ... como lo pueden observar en varios establecimientos hay unos rotulos en las entradas Les voy a mostrar Por ejemplo, esa donde dice El máximo de personas permitidos es 7 Es que solo esa cantidad de personas pueden entrar Dependiendo como sea el tamaño del establecimiento Muchas veces puede ser menos, otras puede ser más Por ejemplo, ese En donde dice que el máximo es de 4 personas Ya que se ve bastante pequeño Aquí hay una venta de curiosidades de El Salvador Esta es bastante conocida acá en Metro Centro Tanto camisetas como otras cosas representativas de nuestro país Y como lo pueden observar, 4 personas pueden entrar Otro de los lugares más conocidos de Metro Centro Son acá en Artesanías de El Salvador En donde el máximo de personas que pueden entrar son 7 Estamos en otro establecimiento Prado Donde venta electrodomésticos, motocicletas Entre otras cosas importantes Aquí como pueden observar, el máximo de personas que pueden entrar son 19 También hay algunos restaurantes O lugares de tomar café Que ya están abiertos Siempre respetando la distancia Como lo pueden observar las diferentes mesas Respetando la distancia entre las personas Siguiendo las normativas Como había mencionado Hay otros lugares donde reciben más personas Y la bomba es una de ellas Que ellos pueden recibir como máximo 26 personas También afuera de los diferentes bancos Hay personas haciendo filas Siempre respetando lo que es su distancia Uno de los lugares que los migueleños extrañan más Es Cinemark Que por el momento no está abierto Ya que la fase número uno No permite todavía Lo que es abrir estos tipos de lugares De cines Y caminando más acá tenemos más tiendas Tanto Expose También Como pueden observar Dice Que solo 10 personas pueden entrar Otro detalle más importante Es que en diferentes lugares hay unas bancas Y uno pues está marcado Cuántas personas se puede sentar Muchas veces exageran Y se sientan mucho más Bien Como lo pueden observar Por el momento MetroCentro se encuentra Por este lado algo vacío No hay tanto movimiento de personas Algunos restaurantes pues Como ChinaWook Están vacíos Como lo había mencionado anteriormente MetroCentro es uno de los centros comerciales Más visitados Por los migueleños y personas De otros departamentos Pero también Existen otros lugares Que posiblemente En futuros videos Hagamos O visitemos uno de ellos Aquí como lo podemos observar Hay bastantes personas Haciendo filas Siempre respetando la distancia Hacia Tigo Para poder pagar Sus factores de teléfono En internet Etc Otro de los restaurantes Los famosos de acá Subway Que como lo pueden observar Puede pagar un máximo De 15 personas Que por el momento Solo hay pocas Todos estos juegos mecánicos Por el momento No están funcionando Ya que pues Para prevenir Contacto con los objetos Ya que pueden Ahí contagiarse del virus Por el momento Están cerrados Fuera de uso En mi opinión Metrocentro Ha tomado bien Las medidas preventivas Ante la pandemia Siempre En todas las entradas Tienes que hacerte La limpieza De los zapatos Posteriormente Untar tu alcohol Y verificar Tu temperatura Que eso siempre Importante Para poder Entrar A lo que es El interior De Metrocentro Por acá Está Wendy's En donde pues La entrada Dicen las siguientes Normas Desinfecta Tus zapatos Mantengámonos Cool O sea Con buena temperatura Lavarse las manos Siempre usar Lo que es la mascarilla Mantener su distancia Y lavarse las manos Cada 30 minutos O sea Constantemente Hay bancos Que por ejemplo La vivienda Se encuentra cerrado Y nada más Solo están abiertos Los cajeros Donde pues Pueden entrar Siempre uno por uno Siempre guardar la distancia Como está marcado Aquí en el suelo Hay bastantes Rótulos Para poder Guardar la distancia Si es que se hace fila Para entrar A este Establecimiento Vamos llegando Al parqueo Subterráneo Como podemos observar Esta Algo Vacío Aquí está La entrada Principal De Windis Como les había mostrado Anteriormente Y aquí dice El máximo Que pueden entrar Son 88 Mucho más todavía Ya que es un establecimiento Bastante grande También podemos observar Que están realizando Obras de mantenimiento Lo bueno es que Las personas Están aceptando las medidas De utilizar mascarillas Obligatoriamente No se ha dado Ningún problema Por el momento De alguna Que no quiera usarla Muchos restaurantes Están cerrados Por el momento Les conozco El cual Por el motivo Por el cual No han abierto Por ejemplo Burger King Se mantiene cerrado Este es uno de los centros De diversión De metro centro World Games Que por el momento Que por el momento Está cerrado Ya que pues Aquí existe Bastante contacto Entre objetos Y pues eso Podría causar Lo que es El contagio Del virus Del virus Más fácil Entonces por el momento Lo han mantenido cerrado Podemos ver Que hay una barbería Funcionando Con total normalidad Y eso es amigos Como llegamos al final De un video más Conocimos como Se encuentra Metro centro En esta época Vemos que están Utilizando las medidas Preventivas adecuadas Y podemos observar También que la población La está acatando muy bien Así que nos vemos Hasta el próximo video Chao